Música Cuando nos hacemos padres, entendemos a los nuestros y nos hacemos maestros en los límites. Pero los límites son buenos, son malos. Hoy en Saber Vivir te lo decimos. Los límites son cánones claros, coherentes y pertinentes con los que hemos sido guiados por nuestros padres, familiares, maestros. Es decir, la persona que ejerza la autoridad sobre nosotros. Se establecen a través de normas que tienden a crear un orden interno y externo. Cuando eres niño, en la medida que eres más chiquito, los límites son como más cortos y el espacio que tú tienes es más pequeño. En la medida que vas creciendo, los límites deben ir creciendo junto contigo. Y así hasta que llegues a adolescente, donde siempre va a haber una red de protección, pero más amplia, porque si no ahogas, se ahoga al adolescente. La persona que ejerza la autoridad tiene que hablar de una manera con firmeza. La firmeza no es dureza, la firmeza es seguridad. Con cariño, viéndole los ojos, suave pero firme. Los límites son buenos y se saben aplicar, imprescindibles, necesarios. Es lo que va a hacer que la persona diferencie entre lo que está bien y lo que está mal. Los niños que no tienen este tipo de límites, son niños que pueden estar ansiosos, inseguros, porque no sienten esa red de protección invisible que tanta falta les hace. El niño es como agarrar un jabón y si lo agarras muy duro, sale disparado. Si lo agarras muy suave, se te escurre entre los dedos. Pero si lo agarras con una presión suficiente, está firme y seguro. Mi recomendación es que recuerdes que el no de las etapas iniciales que vienen de los padres hacia el niño, con el tiempo, está dentro de la mente. Y ya cuando somos grandes, nosotros mismos tenemos el sentido de responsabilidad. Los límites deben tener detrás una explicación y una herramienta para concretarlos. De esta manera nuestros hijos podrán defenderse por sí solos. Inténtalo, porque ya sabes, lo importante es saber vivir.